¡Suscríbete al canal! 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 Chuleta que se va a preparar unas parrilladas que se llaman parrilladas de carne, servete de pollo, chorizo, patata... ¡Con mucha sazón! ¡Y con mucha sazón! ¡Para todos los gustos! ¡Claro, para todos los gustos! La celebración de las fiestas patrias de Honduras en Cataluña es organizada por la Federación de Asociaciones de Hondureños que agrupa a todas las organizaciones catrachas en Barcelona y que siempre realiza actividades culturales para mantener vivo el recuerdo de su país. Este ha sido un reportaje de Lester Burton para el Periódico Latino y la Asociación Latina de Radio y Televisión. ¡Gracias!